¡Suscríbete! 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 y 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 i'm gonna do it up might be a bar me so forman pey home only or not to be watching only actually on a lapen some me too bad Ahora, me voy a decir esto. Si alguien quiere hablar de la Nación de Yoruba, se que yo Lep Coldorez en Suddallá, no vas a venir y kita hablando de las personas, y no vas a decir esta. Las personas como digo, pero ni gente se situa si comer, saber no . Cuando mismolempe, no va a decir que no no. Sería necesario para mí , pero tener información vas a decirnos en mi propia lugar. no te informes de mi pas y en mi feria de forma a mami a mato ya mato ya mato ya todo ya o te pe mi bro da mini es oggi o te pe mone a de fuhani voici fuh vocem o fuhan cowboys le momboy mamura no eko bosori b bose ni kini elano e con sorra con soro es que los consejos de ustedes los consejos estos consejos los consejos ¿fue que faltan? las mujeres así las mujeres de ustedes te ayudan a hacer mi padre eso es mi pregunta ¿me dice que es un consejo? ¿que nos dice que nos dice? ¿commente que nos dice que nos dice que nos dice? ¿commente fue que nos dice que nos dice la chiquita? y les dice, ah no yo puedo tener un consejo la chiquita si hay que decir que lo digo mire no va a estar conmigovir conmigo no vio el el mamá mi solo mora m y malos son tení 4,000 tení 4,000 o donó emi que bien ni que me océa tu la voy a fijar bot information tal a papá muá confirmá ni en bagpé poichéle en information te mi papá pasé mi a re confirmou ni que te bagpé information mi is confirm el no yew te pa ye information y wu le ta hek pata wa di pe aro ti po poiché son confirmou ni En el momento en que no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir. No hay que decir, no hay que decir, no hay que decir. No hay que decir, 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 no hay que en el video en marcha de afuera accredited wa a drive five hours to new york city all the time moderat two and a half hours possibly benzymenia philadelphia i drive 30 minutes 30 15 minutes rossi the washington dc shabu lori kini noni how do we want the awareness no software i don't know about it because i'm sorry now because i'm going to have to suffer tibo basso the baby bar you go i won't show you if they play me give me back johnny flakey mania boy god dog let me hear your voice i will see as you know as you know para mí con forma de vosotros yas a bailar ya ni poti wanoje oni fe oni lefe enja para beber mojo moyo yom aansi no a doma doma vira bojo momo biti akbara wa delo yo momo biti akbara oni de oni kaluku ni akbara lori domine ni oni a fifa ese king akbabe opa politiciani atipo obo sheruli atipa 3 pero En el caso de los respectos, eso en el caso, termina la iglesia a los Coronado. Así que todos los años llegan, llegan a la gente, en el derecho y llegan a la ciudad. Ese les vuelve a acabar con la ciudad, los niños se han oído en los tiempos. Los niños siempre terminan y les dicen. Los niños nunca esperan que los niños no les dieran. Los niños siempre sgan y los niños y les dieran. Los niños nunca dicen, es que el niño venía, yo decía que el niño se sabe, por el niño se sabe cómo era la vida, yo le decía que el niño se sabe cómo era la vida. En un momento cuando usted dice que, y 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 Profesor Banji Akito Ye I wanti o bagbe E nyo wasi o lieto To wambu Profesor Banji Akito Ye No lieto Ti o de kosho nne O un shi o banesho Eba miskri chota ni I wanti o batimbu To batik be anybody Wasi o lieto E ko wasoro To wambu baba Profesor Banji Akito Ye Wuan shi o banesho I wanti o bagbe Yon wasi o lieto To wambu yon ni tirinan Wuan shi o banesho Bebi shi ma pute ni E luo kolon yi E luo 36 yi E jie krein kipreni E jie ko shi che Why are we doing all that Nito li kene Nito li pe fero E yon 260 Sopti lo wu o mi yi si To wama fi dola di 5,000 So wai tan tala mu E de lo wache shi men E lo shi che nao E wubi shi mo lo O ni te pa wu Te pa wala mi eri Eri nito wambu O ni elisa leje tiri E mi bo ron fi on yi To shi e tiri No wosa le I bi shi e mu on lo Unifo mu mi ni mo kousi le le yi Unifo mu mi le Kino wa shi yi ten shi bi wile E lo shi che nao E yon joko soli ki ni kema fi E nito li pe fero E nito lo kada ti lo kade E nito ni mo to O ti ni mo to E ti ra mozu E ti ra toyota E ti ra jeep E ti ra anything E lo mi ti o ni kiri gaw E nito ni ko la Do bai E i nito ni mo forno E i ni kemao Caitika di todo el mundo en el futuro y en la tesis de joko que el raro a ti otro fin y pe talón sup talón shéyo ba de chocitínua ah joko el open toripe el coco de joko for four hours every day don't feel out stupid information don't feel the information to write information to make no sense don't feel the information to make no sense to have perfect bastard imodifu enistao yomobato niye tori emi molenu dwello kojite enu shohane kolon shwema daru komi eh adanmalo olif permini shébomo nomba mi wakantju komi pe